10 de humanos, somos normales, tener enfermedades así, yo de chiquita, pero yo siento más que eras como rebelde, no era tanto, no rebelde no, porque era cosas que yo tenía ya, o sea que necesidad tengo yo de andar robándome unas calcomanías, pues nada más por andar fregando, no, ahora que lo dices probablemente si, porque así eres, si es cierto, tipo ya no robo, verdad, y la regresaste o no, no, nunca regresaba las cosas, oye, pues es que ahí andan unos zapatitos que me gustan, y pues no las voy a robar, esa etapa ya, te pago, pero, de los que están por ahí, de los sí, hay unos, oigan, para toda la gente, necesito que me sigan, necesito que crezcan esos seguidores, porque, ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es valeria.garry, con doble R y latina, y de ahí van a sacar las demás redes sociales, Sí, pero hay muchas redes sociales que son falsas, lamentablemente, te pasa contigo, me pasa a mí, también en Facebook, hay como mil, pero no, básense en los seguidores, ¿verdad Valeria? En los seguidores, y como les digo, en Instagram, de ahí van a sacar las demás redes sociales, porque ahí dice, este es mi Twitter, Están todos enlazados, están todos enlazados, conectados, exactamente, valeria.garry, y luego está Twitter, y está Facebook también, para que me sigan. Canal de YouTube, canal de YouTube, no, eso no es lo mismo. Rápido, manita, pues es que mira, pues déjame, déjame encuentro primero, me encuentro. Yo digo que hagas el canal de YouTube tu primera aparición de la boda. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Estaba pensando como va a tener casa nueva, abrir un canal de YouTube que se trata de casas, así, para ver quién se quiere meter ahí de patrocinador. Ándale, ándale, yo tengo un muy bueno, este, tengo varios proveedores y contactos. Ay, mana, pues luego, luego, a ver, para que me den ideas de qué puedo abrir de canal de YouTube, de gente grande y adulta, ¿verdad? Claro, madura. Pues vaya, ya no estoy a una edad de andar haciendo ahí cosas de, ay, el reto del agua de Chile, ¿no? De los bombones. De las bombas, esas cosas, pues no, ¿verdad? Ya somos señoras. Me veo mal. Bueno, ella todavía no, pero pronto lo será. Se ve mal, se ve mal. Pero entonces, cualquier idea, ahí escriban mi Twitter, saludada de una vez. Dale. Valeria Garry, así, simple. No es como mi Instagram, que es valeria.garry. Este es corridito, valeria.garry. Para que me conozcan, pongo cosas bien padres. Está bien. Ay, no les pongan cosas malas porque los quema, bastante. Los quemo y yo soy bien contestona. A mí no me importa, yo no tengo piedad, así que conmigo no se metan. Tú no te dejas, muy bien, así debe ser. Hay unas que nos aguantamos bastante, pero pues ni modo. No, 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 yo qué necesidad, ¿eh? Qué necesidad. Yo sí, porque digo, ay, pobrecito, Diosito lo bendiga y va. No, tampoco es como que le contesto a todos. Eso sí. Los que nada más están ahí. El comentario que me deja bonito, comentalo que yo le doy like, porque a mí me gusta premiarlos por tanto cariño y tanto por. Ay, qué buena eres. Ay, sí, soy, así, soy, bien, así, bien, quién sabe cómo. Pero cuando se enojan, hombre, mejor me voy. Es que, ¿de dónde? ¿Ya o qué? ¿Ya? ¿Qué, ya? Ah, no, todavía no, faltan ocho, siete. Entonces, Valeria Garry y Liz TV. Exactamente, en Instagram. Después le doy los otros, bye.